Oración contra la ansiedad, pánico y nervios Amado Dios, hoy me presento ante ti. Seguro que mi oración será escuchada a exponerte una petición que sale desde lo más profundo de mi corazón. Por favor, ayúdame a vivir libre de ansiedad y preocupación. En ocasiones los nervios y la incertidumbre nublan mi mente y me impiden avanzar con decisión y firmeza por el camino de mis sueños. Te pido, Señor, que llenes mi vida y mi mente de pensamientos de paz y bienestar. Te pido, amado Dios, que me cubras con tu poderoso manto de fuerza y amor. Por favor, mantente a mi lado, protegiéndome, orientándome y bendiciéndome, pues si tú estás conmigo, nadie podrá estar contra mí. Y es en ti donde está mi fe, mi confianza y toda mi seguridad. Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi alma. Señor, sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren, porque tú nos amas con un amor eterno. Tu compasión todo lo puede. Tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. Ven y libérame de esta amarga ansiedad, depresión, pánico y nervios en que me encuentro. Sana todas estas heridas de mi vida para que yo sea una persona libre y sana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. ¡Gracias!